¿La dignidad es lo mismo que el honor? No, yo no creo que sea lo mismo. Porque cuando uno tiene dignidad yo me imagino de que si de repente alguien te hace una ofensa o alguien te está subajando sin razón de alguna cosa así, si no defiendes tus derechos de ser humano, entonces pierdes la dignidad. No creo. Ahí te va. Lo que yo, como el meme aquel, ¿no? Ahí va a aparecer. No creo. No creo. Este, a ver. Pienso igual que Eduardo, el orgullo se puede entender de dos maneras. Estoy orgullosa de ser zapatía, de ser, estoy orgullosa de esto que hice. Eso es el orgullo, vamos a decirlo, positivo, ¿no? Para tratar de darle una diferencia en este video. Eso es no tener dignidad. Sí, sí. No, eso es querer mucho a tu mujer y querer complacer primero a tu mujer que a tus amigos. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Eso es no tener dignidad. Sí, sí. No, eso es querer mucho a tu mujer y, pues, querer complacer primero a tu mujer que a tus amigos. Pero los amigos le van a decir, no tienes dignidad. Pues sí, yo no, tú, ahí es donde les dices, yo no tengo dignidad porque tú no tienes mujer. Porque la amistad no se compra. Sí, no se compra, pero muchas veces caes, caes ahí como lo que les expliqué yo ayer, que yo ayudé a muchísima gente, les pagué el coyote y todo, y yo por el cariño y por el orgullo mío de poder ayudar a la gente que me pedía la mano, yo se la di con orgullo, con gusto, con cariño y ya que vinieron para acá. ¿Cuál será la diferencia entre orgullo y dignidad? O voy a replantear la pregunta. ¿Eres orgulloso o eres extremadamente digno? Señor David, quiero empezar con usted. ¿Orgullo o dignidad? Yo creo que viene siendo dignidad, ¿no? Mira. No, pero ella está preguntando cuál es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Sí. Bueno, ok. El orgullo es de que seas como, ah, yo hice esto, yo hice aquello, o sea, yo soy así bien orgulloso de lo que hice. Dignidad viene siendo, supongamos que él me hace algo y después me quiere hablar, ah, David, esto, y con mi dignidad y mi respeto que yo tengo, yo no le hablo, porque tengo dignidad. Es que el orgullo también tiene que ver, el orgullo tiene dos significados, estoy orgulloso de, o también soy orgulloso de, que me hiciste eso. Por ejemplo, si tú, ahorita yo estoy enojado contigo porque me dijiste un comentario, chiquillo, así por muy equis, yo voy a decir, no, pues estoy orgulloso, soy muy orgulloso, ya no te voy a hacer caso. Ajá, ya no te voy a hablar. Pero el otro de dignidad, el otro de dignidad, es de que lo voy a hacer, no te voy a volver a hablar, no te voy a volver a decir mi palabra, pero por mi dignidad, por, sí, para ser digno de mí mismo. Es lo que yo entiendo, ¿no? El orgullo tiene dos significados. Pues sí, pero no, ninguno, uno de los dos sí es, cuando te sientes orgulloso de tu tierra, que te sientes orgulloso, que yo me siento orgulloso de ser de Jalisco, y, por ejemplo, pero siempre tienes en tu mente que aceptar los otros estados, no como yo conozco personas que si no dicen su estado, se enojan con uno, entonces es demasiado orgullo. Ahora, lo que yo creo de la dignidad, o sea, ¿la dignidad es lo mismo que el honor? No, yo no creo que sea lo mismo. Porque cuando uno, cuando uno tiene dignidad, yo me imagino de que, de que si, si de repente alguien te hace una ofensa, o alguien, o alguien te está subajando sin razón, o de alguna cosa así, si no, si no defiendes tus derechos de ser humano, entonces, pierdes, pierdes la dignidad. Pisotean tu dignidad. Exactamente, pisotean tu dignidad, exacto. A ver si, por ejemplo, en una ocasión, fue más grande mi orgullo para que no pisotearan mi dignidad. Me enviaron en una ocasión a que diera un right a una familia de, se llama, no recuerdo cómo se llama, espérame, pero era el dueño de la compañía Telestar. Ok, entonces el dueño es un productor trajo a su familia, yo vendía y les hice, entre comillas, un favor, porque me dijeron a qué mall, a centro comercial los pueden llevar, yo me ofrecí, yo les doy un right, yo los llevo, pum, entonces, llegamos al centro comercial, me estacioné, apagué el carro y no se bajaban, entonces dije, bueno, pues ya llegamos, ¿no? Algo andamá. Entonces, querían que les abrieran la puerta. Exacto, entonces yo todavía, pues me hice un poco tonto, vea, todavía no había celulares en ese entonces. Entonces, después yo ya, ya entendí, lo que ellos querían era que yo me bajara y les abriera la puerta. Me bajé, cerré la puerta y me paré en un ladito. Entonces, se bajaron bien enojados, bien enojados. Al otro día, la manager de la empresa sí me dijo que qué había hecho. Ya me estoy poniendo nervioso. Que había yo, les había yo faltado el respeto. Dentro de mi punto de vista, no. No, claro que no, porque tú te ofreciste, ofreciste a tu persona, a tu auto para llevarlos a un paseo. Que no les hayas abierto la puerta, es que en muchas partes y en algunas ocasiones no se acostumbra. Ahora no, no es una, tú no fuiste a pedir un favor, no estás pidiendo un trabajo o no estás viendo, no llevas una sola persona, una persona de respeto, una persona que la llevas y le abres la puerta o como cuando andas quedando bien con la novia y eso, que le das mucho cariño. No tenían, yo creo que yo no tenía, yo creo que no tenían por qué ofenderse. Yo le respondí a la persona, a la manager, le digo, bueno mira, mi trabajo es ser vendedor aquí en la empresa. Si yo fuera el chofer, ahí cambia. Sí, porque no eres chofer para abrirle la puerta cuando llevas a tal persona o a la que sea de alguna compañía, eres el chofer, entonces tienes que bajar, abrir la puerta, pásale señor, bájese señora. Entonces pregunto a Ángela, está ahí, estuvo bien aplicado ahí, fue más grande mi orgullo para que no pisotara mi dignidad? No creo, ahí te va, lo que yo, como el meme aquel, ¿no? Ahí va a aparecer, no creo. No creo. Este, a ver, pienso igual que Eduardo, el orgullo se puede entender de dos maneras, el soy, estoy orgullosa de ser zapatilla, de ser, estoy orgullosa de esto que hice, eso es el orgullo, vamos a decirlo, positivo, ¿no? Para tratar de darle una diferencia en este video. El orgullo negativo, creo yo que sería cuando solamente por, por, por venganza o porque se te da la gana, ¿quieres hacer un, quieres hacer una cosa? ¿No quieres hacer una cosa? ¿Quieres decir algo? ¿No quieres decirlo? Solamente porque se te da la gana y porque te place que no lo vas a hacer o que sí lo vas a hacer. Eso yo creo que es una manifestación del orgullo negativo, ¿no? En cuanto a la dignidad, decía, decía don Pedro, ¿es lo mismo dignidad que honor? No, creo que no, creo que eh, el honor es, abarca muchísimas cosas, abarca, los valores de la persona, cómo se comporta consigo misma hacia los demás, el honor para mí es una, es un hombre que tiene palabra, una persona que tiene palabra, es decir, que lo que dice lo cumple, ese es el honor. La dignidad sería como todo aquello que te protege como, como ser humano, lo que te permite desenvolverte en una sociedad dentro del respeto, es decir, me doy a respetar, ¿por qué? Porque tengo dignidad. Hace no mucho tiempo una persona se aferró y se aferró y se aferró a manipular a mi persona, a imponer cosas, a señalar, ¿cómo te vistes? ¿qué dices? Hasta que publicaba en redes sociales y yo felicitaba a alguien por su cumpleaños era, por favor, retira eso que estás poniendo en las redes sociales porque no tiene nada que ver con nosotros. A ver, estoy felicitando a una persona. Después, hubo una, hubo una, una fricción, se terminó la relación y vino la palabra de una persona allegada a los dos, Ángela, agacha la cabeza, agacha la cabeza y pídele perdón. ¿Cómo por qué? Yo no le hice nada malo, simplemente antepuse mi dignidad y me defendí de que ya no iba yo a permitir que me pisotearan. Ojo, ahí es dignidad, ahí es dignidad y creo que es bien delgadita la línea entre dignidad y orgullo. El orgullo sería en este caso, por ejemplo, que yo no teniendo la razón me hubiera aferrado a que la tengo y aparte hacerle maldades. Eso ya es orgullo. Dignidad es con lo que te proteges, creo yo. Sí, yo pienso así, la dignidad lo veo como algo para tu integridad, por decirlo de alguna manera y el orgullo lo veo así como de y nada más por orgullo hice esto y me estacioné fuera de su casa por orgullo para que vea que yo soy fregón por mis blanquillos. Pero no quiere decir que esté bien y la dignidad si es así de no me dejé humillar para conservar, para tener limpia mi integridad, para estar porque ahorita se usa mucho eso de los hombres, ¿verdad? ¿Qué? ¿No tienes dignidad? Es lo primero que le dicen a un hombre cuando anda uno ahí robándole a una chica. Cuando uno no quiere salir con los amigos. Ey! Es que no me dejaron. Eso es no tener dignidad. Sí, sí. No, eso es querer mucho a tu mujer y pues querer complacer primero a tu mujer que a tus amigos. Ah, caray. Eso sí me interesa, eso es no tener dignidad. Sí, sí. No, eso es querer mucho a tu mujer y pues querer complacer primero a tu mujer que a tus amigos. Pero los amigos le van a decir no tienes dignidad. Pues sí, ahí es donde les dices yo no tengo dignidad porque tú no tienes mujer. ¿Ese es tu problema? O sea... Les han dicho ustedes ahora con un ejemplo con el orgullo, nunca les han dicho ah, ya, no seas orgulloso, eres bien orgulloso, vente con nosotros. O que alguna vez no te invitaron por ejemplo a una fiesta y al otro día nunca más quieres ir a una fiesta. Eso no, yo no lo veo como integridad, yo lo veo como de ah, ya, no seas orgulloso, perdón. Como orgulloso. Sí, sí, porque la gente entiende mucho el orgullo como un desprecio. Es más un desprecio, es como un desprecio que no quieres ir a esa taquería porque a lo mejor no están buenos los tacos. Ya estás despreciando ahí de ay, no, ya qué orgulloso, no va a comer ahí, ya tiene que ir a un taco gourmet. Sí. Es que el nivel de dignidad ante una situación, retomando lo que dice Eduardo, el nivel de dignidad tiene, vamos, la gente ajena a ti no la va a entender, no va a entender en tu sentir dónde empieza la dignidad y dónde ya es orgullo. Obviamente ellos van a decir no seas orgulloso, no seas orgullosa. Por ejemplo, rapidísimo, yo duré cuatro años sin hablar con mi hermano viviendo bajo la misma, bajo el mismo techo. O sea, ¿por qué nos peleamos? No lo sé. Y sí llegó un momento, exactamente, en que nos dimos cuenta que el no hablarnos ya no nos acordábamos por qué nos habíamos peleado. No nos hablábamos por orgullo. Eso ya era orgullo, ya era terquedad, ya era necedad. Pero ya se había hecho costumbre eso, Ángela. Sí, si ya no te acuerdas por qué le hablabas a la persona. Y ya era costumbre no hablarse. Ahora, me llega a la cabeza, no sé por qué, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Hay una persona, vaya, una persona se puede sentir orgulloso de tener muchas amistades. Sí. ¿Correcto? Eso es un orgullo muy bonito, muy grande. Por ejemplo, yo me siento orgulloso, yo estoy orgulloso de todos mis hijos. Bien. De todos, de todos, de todos, porque todos los amo y todos se han portado bien conmigo. Y por eso me hacen que me sienta yo orgulloso de ellos. Si alguno me ha tratado mal o algo, entonces ahí ya cambia. Ya cambia o si uno de tus hijos te desprecia porque hiciste algo, ellos no tienen por qué juzgarte. Deben de estar orgullosos porque eres tu padre todo el tiempo. Ahora, cuando una persona se rodea de muchos amigos, don Pedro, pero esos amigos los tuvo que comprar, ahí es una persona para mí que perdió la dignidad porque la amistad no se compra. Sí, no se compra, pero muchas veces caes ahí como lo que les expliqué yo ayer, que yo ayudé a muchísima gente, les pagué el coyote y todo y yo por el cariño y por el orgullo mío de poder ayudar a la gente que me pedía la mano, yo se la di con orgullo, con gusto, con cariño y ya que vinieron para acá, todo mundo se volteó que no puedes llevar a nadie a la casa porque le están viendo la las piernas y todo y ya te sales y en una oportunidad ya te la quitaron. Ahora, usted lo hizo con una intención la cual lo hizo con orgullo y se sigue sintiendo orgulloso y mantuvo su dignidad, don Pedro. Ese es un verdadero hombre. ¿Por qué? Porque fue con una muy buena la intención. Sí, sí, sí. Entonces, por eso te digo, me siento bien orgulloso de mi familia, me siento bien orgulloso de lo que he logrado hacer a pesar de tantas vicisitudes que hemos tenido y de todas las cosas y pues sí, es bonito sentir orgullo de las cosas buenas que haces. Ahora, poniendo la pregunta desde otra perspectiva, ¿tiene tanto valor el orgullo como la dignidad? Yo creo que vale más la dignidad. La dignidad, sí, o sea, cuando tú pierdes la dignidad, nada te la puede... Dependiendo de la circunstancia, ¿no? Dependiendo del motivo. Ejemplo, mira, ejemplo, el día domingo mi nieta por primera vez se aventó a la alberca en un brinco. Eso, yo me siento bien orgulloso de ella. Eso es grande. ¿Cuántos años tiene? Tiene cuatro. Cuatro años. Mira, o sea, es un orgullo el ver que su nieta brinque y a la alberca por primera vez. Y le digo por qué, don Pedro, pero vea, así como el señor David de repente se acuerda mucho de la trapeada, vamos a hacer tutoriales del señor David. Trapeando. Y lo tiene muy en mente, usted tiene también muy en mente su nieta Casey que fue con quien la única nieta, creo yo, que disfrutó una alberca, don Pedro. Sí, 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 Casey, pero yo a ella a los dos años ya... ¿La aventaba? No, no, me metí con ella porque ella pues no podía nadar. Pero la poco no recuerda y esos recuerdos lo hacen sentirse orgulloso, don Pedro. Me siento muy orgulloso también de Jackie, de Jacqueline porque era muy ocurriente y pasaba con todo el dedo metido hasta acá, chupándoselo y pasaba con el molote goteando atrás, así. son cosas que nunca se me van a olvidar, me siento orgulloso de ellas, de chiquis. Están poniendo ejemplos de orgullo del bueno como lo dividió Ángela del orgullo del bueno pero ese creo que no tiene comparación con la dignidad porque estaba poniendo como dignidad o orgullo. Por ejemplo, yo lo veo esto como David que le dijeron eso de trapear. Él ahorita podría decir ya no les voy a hablar nunca, ya no voy a grabar videos pero lo voy a hacer pero por orgullo no por dignidad. Pero porque lo ofendieron. Y por orgullo mío ya no voy a trapear. Pero a final de cuentas vea digo para para aclarar aclarar no fue ninguna ofensa para nada y yo pienso que eso lo percibió. Lo que le duele es de que dijo para que vean cómo trapear y cómo trabajar. Y ahí te va es que ahí te va algo ahí te va esta situación perdón que interrumpa ¿por qué cuando esa frase tan recurrida que dicen es que me pegó en el orgullo o sea eso que te dijo te movió tanto o te afectó tanto que te pegó en el orgullo por eso se utiliza esa frase entonces ¿qué vas a hacer con eso que te dijo Luis? Que a nadie le importa verte trapear ¿qué vas a hacer con eso? Yo lo repito y estoy agarrando nada más como ejemplo al señor David pero en general ¿cómo tomas esas situaciones que te pican el orgullo? Como artista por ejemplo a mí muchas veces me han picado el orgullo muchísimas veces me ha picado el orgullo y yo elijo si me pongo a hacer drama o si tomo acción si me enojo si me río si me vale gorro te picaron el orgullo y cuando decimos cuando te aprietan el botón o sea cuando te duele cuando algo te molesta cuando te dicen algo es que verdaderamente tú en tu inconsciente sabes que tienes que corregir algo y por eso te pican el orgullo entonces esa frase es muy recurrida creo que es lo que le pasó al señor David señor David Luisa si es es la primera que le dice usted a mí me ha dicho desde que lo conozco yo creo que una 100 100 como esas que le dice